Se paró un rato allá en la plaza Todos le critican pero nadie hace nada Inmaterial, perdido en el tiempo Le pasa la vida por delante de sus dedos Renunciando a una vida mundana Una vida errente, sociedad sedentaria Se ha convertido en un decorado Si no consumes serás devorado Y poco a poco será condenado Siendo la pesadilla de un supermercado Perdiste casa y arruinaste a tu vieja Un cartón de vino allí tirado en la vereda No piensa oler a Colonia No piensa oler a Colonia Pameando por los portales Observando nuestras vidas despreciables Ten cuidado al pasar a su lado Pidiendo petas y monedas en el barrio Y poco a poco será condenado Siendo la pesadilla de algún supermercado Perdiste casa y arruinaste a tu vieja Un cartón de vino allí tirado en la vereda No piensa oler a Colonia 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 Gracias.